grabando perfecto hola a todos chicos y chicas bienvenidos al nuevo vídeo y hoy os voy a presentar una cosa bueno presentarlo hacer un unboxing de una cosa como poner en título que a mí me hacía mucha ilusión tener y que tiene cierta semejanza con el vídeo de de la de la NES de las nuevas consola esa que sacaron pero bueno no era mía era de unos vecinos que me la dejaron pero esto esto sí que me lo he comprado yo con mi dinero con mi platita y es para mí y es otra de esas consolas reto de nintendo que han sacado nuevas hablo de la gamer watch por si la caja es chulísima si veis tengo un plastiquete y si lo aprietas un poquito se ve que el decorado este de mario es como falso y está en la cajita no es la caja en sí me explico y aquí está un booster que todo esto también es de la cajita de plástico y aquí dentro hay una cosita es de la caja de cartón que por lo visto es un mario y una princesa leía así que vamos a abrirlo primero lo tengo que quitar el celo aquí 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 vale vale entonces ya con el celeste ya podemos sacar la consola ah no espérate como abro yo esto supongo que puedo abrirlo no ahora entonces ahora podéis verla lo que era todo lo de la cajita veis que aquí lo de bouser puente y super mario bros una cosita y bla 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 y luego está la caja en sí que como veis lo que os decía yo pensaba que ésta era un mario pero no es un toad y una princesa leía una princesa peach juntitos luego aquí están todos los juegos que llevan super mario bros super mario bros los los niveles el de bol y el reloj no está es la cajita por delante que te enseña el de bol pone color screen aunque aquí sale en lcd pero es color screen entretene entonces ahora sí que vamos a verlo que no se abre por aquí y por aquí Special thanks to you por haber comprado esto no se porque me lo dirá pero bueno todo se agradece y es que me voy a meter aquí porque no puedo grabar está el que se cae y se me ve la cara yo eso no lo quiero está este cable que esto es pues para cargar en la consola es de estos cables que tienen como la punta redondeada que no es un usb normal y entonces esto lo conecto a cualquier enchufe a cualquier cabezal y ya pues se me puede cargar la consola entonces la consola si está dentro de este cartón bueno vamos a hacer así vamos a ver que tal pero sería bastante chungo que ahora mira ya se va no vais a ver vosotras antes porque estoy con los ojos cerrados y ahhh la cabezal ostia que guapa es muy pequeña esto me cabe en cualquier sitio los botones de nes son super clicky son como no se me gusta mucho y la pantalla tiene un poquito de polvo pero bueno no pasa nada luego está pues todo esto que es la carcasa esta esto es metal osea la carcasa de oro esta bueno de oro como de pintada como un poquito de oro es es de metal es muy guapa luego está el simbolo de game man watch que pone super mario bros y abajo nintendo entonces voy a dejar la consolita por aquí que vosotras no la verais y luego vamos a abrir esto a ver si el manual de instrucciones que es jodidamente grande joder mira esto mira esto no se que tiene aquí tío entonces voy a leer a ver si como cargar el producto esto lo se que es la de acercar la de amen uploading donde esta el español e instrucciones de carga advertencia advertencia de epilepsia joder de la bateria deje de usar el producto coño gracias vale vale lo primero que nos dice es que no lo toque con agua y tratar con cuidador bien vale instrucciones de carga vale 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 vamos a ver si esto se entiende no tiene pinta verdad ah no se entiende no tenemos que meter a cargar mi ah no mira mira hay un botón aquí que guapo le puedo tirar si aprieto el cuadro en la B a ver game a ver super mario y suena que guapo vale os dia que bueno vale a ver vamos a hacer el primer nivel y ya lo dejamos uuuhh 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 uuuuhh uuuhh uuuuhh uuuhh Guay, vale, continúo Vale, me encargo a estos Estamos por aquí Creo que estamos a punto de acabar Ah, no, no Vale, entonces venimos aquí Nos cargamos a estos Por aquí Y aquí debe estar la banderinga Soy lamentable Hostia, pues ya está Aquí vamos dejando el vídeo, chicos Bueno, espero que os haya gustado Que haya sido entretenido Yo, la verdad, a mí me hacía mucha ilusión Tener esto Y nada, hasta otra